Música Música Rasa teresnah Rasa teresnah Rapis sakit cegah Música Penggali banjir Sekoro amin Mumsauci Uangkan Dan teresnah Nih Acak ngono Acak ngono Acak ngono o o o Zoranon oranono 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 auto-fulonono ujungono Baju Kalimann dirik segoda Penekude opojarne ikon Sukerno Adi iti kardum jesno Susah seneng aku dilongde imam Baju Kalimann dirik segoda Ciena de pender, ampedan, cici, laga Hati ikik, gajos de senang Cerak de iklu, percerasinan Asik Sampai sali Okey, cos ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó? y 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